¿Está bien? Ok, vamos a empezar ¿Qué onda? Porque me parece todo medio raro esto A ver, primer video, ok I'm never making burgers another way O sea, nunca voy a volver a hacer hamburguesas de otra manera Vamos a ver qué onda Ah, me tengo que ver el auricular Porque si no te va a salir acá de acá ¿No preferís que salga acá de acá? No, si se lo escucho cero A ver No se prende, ok, ahí va Por lo que veo acá, ya desde el principio está haciendo una hamburguesa Con una forma tipo smiley Es como que veo que es complicado el temita de hacer los agujeros para los ojos Que no se te corta la carne Bueno, vamos a ver qué onda A ver ¿Qué pone los huevos? Black pepper que mama Es una loca con pelo Lo está haciendo para TikTok esto Porque qué diferencia hay en sabor entre vos No, crema no No Mashed potato está haciendo un puré de papas Con manteca La boca, vieron que está como Se está convirtiendo en ese como el Grinch Queso Es un asco eso Porque todo el jugo de la hamburguesa sale para arriba Y se va a mezclar con la crema Es un asco O sea, yo lo que hubiera hecho es Lo hubiera hecho primero de un lado Después la doy vuelta Y ahí le pongo todas las pelotuses que le quiso poner Un asco Ah, ahí la doy vuelta arriba No, un asco No, se le quemó Le quedó moreno Taneó la cara y quedó moreno ¿Está probando? Oh, sí No, eso es un burger Sí, pero creo que pruebes el mashed potato No probó el puré Es una trucha Trucha No probó las babas britas con queso Una Gracias, My Shane Por hacer esta asquerosidad inmunda No sea estupidez Todo para TikTok La verdad, chicos O sea, ustedes se imaginan Que yo les llego a dar una receta así O sea, sin ningún tipo de motivo Y uso Y que realmente sabe esta porquería No No Vamos con otro de My Shane Brian Esto se llama I learned this chicken Hack in the South O sea Este ¿Cómo se dice chicken hack? Hack Atajo Este atajo De cómo hacer Pollo en el sur De los Estados Unidos de América Muchos le dan Meten el aciplock Y le dan palazos Para romper las cosas Pan rallado O sea, gallotitas dulces Pan rallado Tres huevos Ok Canela, ¿no? ¿Qué? ¿Al pollo le pusieron eso? Qué asco Con el bacon Un asco Cinnamon Con bacon Bueno, hay gente que le gusta Eso y lo meten en el fryer Yo tenía ese air fryer La misma En Miami 10 minutos Un poquito más de 10 minutos Mentira Con 10 minutos no te salía así Está mintiendo Tenía la misma air fryer Eso le toma 15 Un poco más ¿Qué asco? Bacon con canela Y pollo ¿Qué asco? Bacon con canela y pollo Peanut butter Un asco ¿Cómo hiciste eso a propósito? O sea, yo es que tenía hambre Ya se me fue todo el hambre Estoy muy caído, ¿no? El tic El tic Es siempre pararse en la puntita de la silla Bueno, vamos ahora con el tercero My Jane Ryan again Gracias, Jane Te amamos Golpeé el micrófono Golpeé el micrófono ¿Quieren ver videos de ASMR? Comenten abajo Pongan solamente ASMR Y lo hacemos Amo 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 Que asco El vinagre del picle Con gelatina Y agua Que asco Pickle jello Un asco Salchicha con picles Pimiento Gelatina Salchicha Cebolla No, frío Frío No, frío No, frío No, yo pensé que le iba a poner el horno ¡Frío no, señora! No, no 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 se le va a desmoldar nunca eso Es como un fail Es un acto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Justo como la buta Mira eso No he podido comer eso No he podido comer eso No, no, quiero ver como se lo come Salchicha Salchicha No 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 Un asco Un asco No, un asco ¿Vos todo esto? ¿Por qué me haces esto? Un asco El siguiente video Lo único que estoy viendo es una licuadora con una tipa poniendo videos También la misma May Jane Bryan Esta chica que se especializa en hacer estos videos asquerosos O sea, cuanto más asqueroso es, no sé, más cómico O sea, ¿para qué le sirve esto a la gente? Vamos a ver qué onda este video ¿Videos? Cabello de ángel en la... Yo creo que lo vi O sea que sí, sí lo vi, es una boluda esto Lo vuelve a hacer harina Pero la licuadora no es lo suficientemente fuerte para hacerla con harina Le pone huevos Qué estupidez hacer esta... ¿Para qué? Sin sentido Aparte un asco, gruesos ¿Y? ¿A mí qué me importa? O sea... ¿Quién quiere esta asquerosidad? Un asco A mí me gusta la pasta finita, no me gusta esto Aparte es como un gnocchi de fideo, un asco O sea, cuando lo comes, lo mordes y es un gnocchi... No, 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 horrible ¿Ustedes se imaginan cómo esta chica irá al baño, no? Esto es lo que comen, o sea... Un horror Vamos con el siguiente video, a ver quién es Yo estoy viendo una bolsa de Doritos Yo no entiendo el faltísimo de la gente que tiene que cocinar Primero que el Doritos es un asco O sea, es adictivo, porque claramente tiene algo adictivo Pero es un asco todo... ¿Cómo te quedan los dedos todos rojos? La tintura que te estás comiendo para que te manche todo el... O sea, es todo un asco este Pero la gente esta tiene como una... Fanatismo por romper el Dorito, cocinar en la bolsa Meterlo en el horno... Un desastre, vamos a ver Silly girl Gracias por haber creado este gran video, si lo puedo comentar How we just finding out about this ¿Cómo puede ser que recién nos acabamos de dar cuenta de esto? A ver... ¿Qué es lo que se acaba de sorprender? Ok, rompen el coso, todos hacen lo mismo A veces es una buena técnica Tiene masa eso, es un cast iron Ok, ground beef Ah, tiene marido esta chica, le cocina así al esposo Una harina de Doritos, un asco Si, va a ser muy bien Detesto la salsa rosa con... 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 con cream cheese Crema, chicos Ah, está haciendo un pastel de papa con una base de Doritos básicamente Con crema en vez de papa Es un acto ¿Qué es eso? Me parece que el pibe le está poniendo una onda que me lo caga el video, huevo Me parece demasiado excitado, me parece una asquerosidad Me parece todo trucho lo que están haciendo solamente para tener videos en TikTok Entonces que el tipo diga... No, no le creo Es lindo, mentiras, ¡HORRIBLE! Ah, ¿para qué faltaba? Derretimos manteca Manteca derretida, claro, ¿qué podía faltar? Caca Buscá la caca Ahora se ve el marido al inodoro, trae la caca, la pone ahí arriba ¡Planazo! Al horno, ok ¿Ustedes comerían? ¿Me pueden poner en los comentarios si ustedes por favor comerían Doritos? Porque si ustedes todos me dicen que comen Doritos, empecé a hacer recetas con Doritos Pero no saben, no se dan cuenta que el tipo de agente va a reaccionar O sea, soy el único que reacciona que esto es un asco Porque ellos dos están hablando como diciendo que esto fuera tipo re rico, que me encantó Genial, amé Es un asco Me gustaría ver la información nutricional de este pastel de Doritos con carne picada Salsa rosa con queso y... Está levantando, se supone que está levantando el queso y me tiene que dar primero que le... No pasó, no pasó No chorreo queso, no pasó ¡Oh, Dios mío! Esto... No lo van a comer No puede ser que coman esto Lo van a comer en serio ¡Es un asco! No, me parece un asco No No lo comería ni en pedo, o sea, ni aunque me lo traigan Tal vez un poquito por curiosidad Para saber a qué sabe, ¿no? El Dorito, el Dorito cocinado, pero no Es que debe ser, ¿sabes qué? Para mí me da sensación, por lo que vi de los layers El Dorito debe ser como comer un Dorito No le debe dar ninguna cosa cool, ningún sabor guau Y después carne, como que debe ser una cosa que se te dé... No Bueno, terminamos con las reacciones a todos estos platos tremendos Muchas gracias Sol, por tu bella selección de comida riquísima Y por tu cantidad de chitos La verdad es que no voy a comer chitos nunca más en mi vida ¡Mándenme videos! Mándenme videos ArrobaMaxOrlandia en Instagram Por ahí O... Coméntenlos acá abajo Y reaccionamos en el próximo video Reacciones de comidas... Locas Bueno, para ver más videos como este No te olvides de suscribirte a este canal Apretando el botoncito rojo acá abajo Tuki Tuki Apretando, activa la campanita Ting, ting, ting Y... Coméntenme acá abajo más videos o más cosas que quieren que reaccionen Y el temita del ASMR Me encantaría hacer Nos vemos en el próximo video, gracias